Hola, hola, muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, señores. Son náufragos, náufragos del meter mierda, son huérfanos, no están encontrando la manera, señores. Solo están encontrando, pues, ya sabéis, esas dos maneras que tenían de buscarle las cosquillas a la Nintendo Switch, con esto de las revisiones. Ellos lo que querían es, uuuh, ya se viene, la revisión de la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Mini Pro, o lo de la madre que lo parió. Mmm, va a ser la Nintendo Switch original, mucho peor, que pringao, lo que ya se la han comprado, jaja, nos vamos a reír de ello. No ha ocurrido, señores, oh, qué lástima, no ha sido así. Había dos motivos, y será uno de ellos, el de insultar a los usuarios ya prevalecentes de la Nintendo Switch, y la otra cosa que ellos querían es meter miedo a los posibles nuevos usuarios. No, no, no vayáis a la Nintendo Switch, que va a haber revisiones. Mientras tanto, pasad por aquí, pasad por aquí, a la PlayStation 4. Sí, sí, son así de predecibles. Han sido así en la prensa durante los dos años, desde que se puso la Nintendo Switch a la venta. Así de sencillo, porque si estamos hablando de... Se puso la venta en 3 de marzo de 2017, están hablando de ello desde abril del 2017, desde el principio. Bueno, lo primero que ha ocurrido al anunciar Nintendo, la Nintendo Switch Lite, la primera reacción ha sido... Hostia, que resulta que no es mejor que la original, mierda. Y ahora cómo le insultamos. Así han reaccionado los piperos, la piperomasonería, todos, ¿no? No han sabido muy bien cómo reaccionar. La prensa, los medios, se han quedado así. Porque, bueno, lo que va a vender Nintendo Switch junto con la Nintendo Switch Lite este año no está escrito. Las tiendas están que se frotan las manos. Están con los ojos ahí, con el símbolo del dólar. ¡Uy, Dios mío, qué bonita! Pero los medios dicen, tenemos que darnos prisa, porque si no, esto va a vender lo que no está escrito. ¡Nintendo Switch Pro! Sí, señores, sí. Justo cuando se anuncia Nintendo Switch Lite, ya estaban hablando de la Nintendo Switch Pro. ¿Qué es lo que ha pasado? Al día siguiente, Nintendo, de manera oficial, dice... No vamos a sacar ninguna revisión durante el año 2019. No vamos a sacar ninguna cosa más con respecto a la Nintendo Switch el año 2019 que no sea la Nintendo Switch Lite. Y se han quedado... Entonces ya no podemos empezar rumorear para estas navidades con la Pro, pues... Perdido al río, pues para el año que viene. Lo están haciendo todas. Lo están haciendo todas. Estamos poniendo noticias muy, muy negativas acerca de la Nintendo Switch Lite. Vida Extra, se llama el medio. Ha habido muchos medios, hipertextual, ha habido muchos medios. Vosotros lo habéis visto hablando ya sobre la Nintendo Switch Pro. Son así de mediocres. O sea, quieren generar tráfico como sea y a la misma vez tirar mierda. Quieren hacer un 2x1, como en el Telepizza. Vamos, vamos a intentarlo, niños. Vamos a intentarlo. Además de generar tráfico. Además de que se despellejen en los comentarios. Tenemos que tirar mierda a Nintendo. Somos la piperomasonería, enjojones. Me voy a centrar en un artículo. De Vida Extra. Para que veáis lo que ha sido desde el principio la estrategia. Hay gente que dice... No, pero ese es él. Llevaba en razón. Llevaba en razón. Que han dicho 500.000 noticias. Y la noticia en donde hablaban de la Nintendo Switch Lite. Tampoco llevaban razón. Porque decían que a la misma vez que la Nintendo Switch Lite. Se iba a poner a la venta la Nintendo Switch Pro. Mintieron. No tenían ni idea. Nunca. Incluso en la noticia en la que hablan de Nintendo Switch Lite. Tampoco lo sabían. Porque daban otra información totalmente falsa. Nunca lo han sabido. Pero esto me encanta. Esto me encanta. Es para saber el grado de espumarajos que están echando. Ahora mismo la piperomasonería. Lo que son las logias. Lo que son los vertederos. Lo que son las cloacas. Lo que son las madrigueras piperomasonicas. Están ahora mismo... ¡Uuuh! Rabiando. Echando espumarajos. ¿Qué sabemos de la rumoreada Nintendo Switch Pro? ¿Y qué podemos esperar de ella? Este titular y el artículo entero demuestra a la perfección que el único objetivo, la única cosa realmente importante aquí era la de crear miedo a futuros posibles usuarios, a los futuros posibles compradores de la Nintendo Switch, que se lo piensen. Y que se lo piensen, y que se lo piensen. Y ahora que ha salido de la Nintendo Switch Lite y que todo el mundo dice Nintendo Switch Lite o Nintendo Switch original. Ya están eligiendo, ya por fin están pudiendo elegir. Pues yo la Nintendo Switch original. Pues ahora dicen, hostia, que ya se le ha quitado el miedo. No, no, imposible. Hay que volver a... La máquina tiene que volver aquí a funcionar. Hay que volver a meter miedo. Volver a meter miedo. ¿Qué sabemos de la rumoreada Nintendo Switch Pro y qué podemos esperar de ella? Es que es muy fácil la respuesta. A esta pregunta que están haciendo es muy fácil la respuesta. No sabéis nada. No tenéis una puta mierda. Y tampoco sabíais una puta mierda de la Nintendo Switch Lite. Estabais dando palos de ciego todo el puto y santo rato. Voceasteis, rebuznasteis, 500.000 posibilidades. De pura chorra, acertasteis en enero, en enero, lo de la Nintendo Switch Lite. Pero también en enero dijisteis que también ahora se pondría a la venta la Nintendo Switch Pro. ¡No! Están así durante todo el tiempo. Bueno. No tienen ni idea. ¿Qué sabemos? ¡Nada! No sabéis nada. No sabíais nada de la Nintendo Switch Lite. No sabéis nada. La Nintendo Switch Mini ya lo vamos descartando, ¿no? Si es que en todos los artículos era una Nintendo Switch Mini. Nintendo Switch Mini por aquí, Nintendo Switch Mini por allá, Nintendo Switch Mini. Y ahora los muy mediocres y los muy imbéciles están diciendo No, es que la Nintendo Switch Lite es un poco más pequeñita, por lo tanto es mini. Pero tú me quieras ahora mismo agacharte y cogerme de aquí abajo y meneármela un rato, chiquillo. ¡Qué tontería y qué ridículo habéis hecho! ¿Dónde está la Nintendo Switch Mini que yo la vea? ¿Dónde está la Nintendo Switch Mini? No, es que es la Lite. ¡Los cojones, chiquillos! Lite no es mini. O sea, no me jodas. ¿Qué tonterías me estás contando ahora? ¿Qué me pretende engañar a esta altura? Mentir. ¡La habéis cagado! No tenéis ni idea. Esto. ¿Qué sabemos de la rumoreada? ¡Nada! ¡No sabéis nada! No sabéis si habrá o no. No sabéis la fecha. No sabéis los datos. No sabéis una puta mierda. O sea, vosotros sabéis lo mismo que yo o lo mismo que todos vosotros que estáis viendo el vídeo. Podemos hacernos, por el sentido común, decir, bueno, según la historia de Nintendo, con la 3DS ha pasado todas estas versiones. Puede que lancen una, lo mismo que con la 3DS, una 3DSI, una Nintendo Switch y, yo que sé, versiones así un pelín mejorada, pero no pro, sino simplemente un pelín mejorada y cosas así. Bueno, quizás, quién sabe. Eso es lo que sabe la prensa. Lo mismo que nosotros. No tienen información en realidad. ¡Ninguna! Pero luego dirán, oye, como se le han jugado 500.000 veces, dirán, no, no, nosotros acertamos. Nosotros acertamos, de verdad. Este artículo empieza así. Luego empieza muy mal, porque cuando se supone que empieza serio, cuando empiezan a redactar el artículo, señoras, es que dicen esto. Dice el refranero que cuando el río suena es porque lleva agua. ¡Bravo! No saben... Acaba de empezar el artículo, es la primera frase del artículo. ¡No saben ni poner un refrán! ¡No saben ni poner un refrán! Es lo típico de la gente mediocre, inútil, idiota. Niño, si no te saben los refranes, ¡no los digas! ¡No los digas! El refrán, no, no, es que cuando el río suena, ¡agua lleva! Cuando el río suena, ¡agua lleva! Y así hay una mínima de rima, hay un sonido que te suena bien y por eso a un refrán, por eso se le queda al pueblo, en la memoria, a la plebe. Agua que no debes beber, déjala correr. Siempre hay una rima. Y aquí dicen, dice el refranero que cuando el río suena, ¡es porque lleva agua! Pero, empiezan mal, empiezan mal. Bueno, seguimos. Nintendo Switch 2.0, esto es lo que se ha dicho. Y a mí qué cojones me importa lo que se haya dicho. ¿Qué cojones me importará? Oye, gran prensa. También dentro del artículo, cuidado aquí, lo único que tenemos claro es que Nintendo ha confirmado que este año solo veremos un nuevo modelo de Nintendo Switch. Pero encima es que son tan tontos que dicen la verdad al principio de la frase, lo único que tenemos claro, ¡pues ya está! A cerrar la puta boca, si es que de eso se trataba, es lo que yo venía diciendo desde el principio. Cuando Nintendo le salga de las pelotas, lanzará la revisión o la versión que quiera, en el momento que quiera. Y la prensa, hasta ese entonces, ¡que cierre la puta boca! ¿Qué tenéis que decir? Si dais palos de ciego, ¡no tenéis ni puta santa idea! ¿Qué va a decir ahora Eurogamer? ¿Qué va a decir ahora Eurogamer? ¿Van a pedir perdón los de Eurogamer? ¿Deberían pedir perdón a toda la gente que les ve? Porque los de Eurogamer, desde hace meses, llevan recomendando no comprar una Nintendo Switch. Porque iba a haber revisiones, ¿no? Bueno, ya tenemos la Nintendo Switch Lite. ¿Qué les vais a decir a esa gente que no se compró la Nintendo Switch porque vosotros se lo recomendasteis? Digo yo que le tendréis que pedir perdón. ¿O no? Digo yo. Lo único que se tiene en claro, pues claro, lo que dice Nintendo oficialmente. Bien. Dicen, y el próximo y el próximo año, otra vez, abrir la puerta al miedo. ¿Eh? La finalidad de todo. Meter miedo que la gente no compre la Nintendo Switch. Tiene sentido, aquí lo de si es necesario. ¿Tiene sentido sacar una versión mejorada? Lo que nos dice la trayectoria de Nintendo. Ya me están copiando. Lo que nos dice la trayectoria de Nintendo. ¿Tiene sentido sacar una versión mejorada? Pues haceros la misma puta pregunta con la PlayStation 4 Pro. Que yo fui el único que metió caña en aquel entonces. En el 2016. Fui el único que empezó... No merece la pena. No merece la pena. No merece la pena. No es necesario. No es necesario. No es necesario. No tuvisteis las pelotas. No las tuvisteis. Os callasteis, niños. Ahora sí os lo preguntáis. Ahora sí, ¿verdad? Cago en la más en la... Mira, ya os lo voy adelantando. Para la gente que tiene la Nintendo Switch, no es necesario. No es necesario. Será bienvenido. Si viene una Nintendo Switch mejorada, Pro o como sea. Será bienvenido. ¿Por qué? Lo que pretende Nintendo es simplemente dar el máximo de posibilidades de juego a la gente. Puedes comprarse en Nintendo Switch original, Nintendo Switch Lite. Y si sale en el futuro una Pro. Que no saldrá una Pro. Saldrá simplemente mejorada en algunos componentes. Pero saldrá más cara. Es que siempre es eso. Hay que jugar con la calidad de precio. Pero saldrá más cara. Es así de sencillo. Entonces, ¿tiene sentido? Pues para los seguidores de Nintendo, para los compradores de Nintendo, para Nintendo. Sí que tiene sentido. Tiene mucho sentido. Sí, sí. Tiene sentido. Pero en cuanto a la potencia y todas esas cosas y tal. Les da un poco igual a los usuarios. Por eso se han decidido por la Nintendo Switch. No es algo primordial precisamente. Ahora esto como no tienen ni idea. ¿Tiene sentido sacar una versión mejorada? Pues bueno. Para dar mayores posibilidades. Pero realmente en el fondo tampoco tiene demasiado sentido. Porque bueno. La Nintendo Switch. Pues eso es una. Quiere decir que te dar un poco igual los gráficos. Es así de sencillo. No tienes por qué ir a la última tecnológicamente. ¿Verdad? Pues ya está. Y seguimos. Esta es la pregunta. Aquí ya. Esta es la parte final del artículo. Y aquí es cuando se quedan retratados. Ellos y todos. Porque todos piensan igual. Todos quieren meter la misma mierda. Esta es la frase. Y nos da la razón a todos. Nos da totalmente la razón en los dos últimos años. Pero de todos los temas. Imágenes superpuestas. Mojino. Mojino. Sí, tú. Mojino. Anda. Mojino. Ve. Quítate el gorro. Que estamos a 47 grados en julio. Mojino. Imágenes superpuestas en la presentación de Nintendo con los videojuegos. ¿Eh? Ay. Ay, Mojino. Ay, Mojino. Luego tenemos lo de la rayadura. Pantallazo azul. Se dobla. Siempre es meter miedo. Siempre es meter miedo. Para que la gente no se compre la Nintendo Switch. Y aquí. ¿Entonces merece la pena esperar? ¿Cómo que si entonces merece la pena esperar? El miedo. ¿Merece la pena esperar y seguir sin comprarte ni la Nintendo Switch original ni la Nintendo Switch Lite? ¿Merece la pena esperar hasta el final? Que es que dice, pero bueno, ¿de qué van? Siguen con la misma, pero no se están dando cuenta de que es una batalla perdida, de que no lo habéis conseguido. No lo han conseguido la prensa, no lo han conseguido los piperomasones, no lo han conseguido los caballos de Troya en forma de gente sin amigos como el Mojino. No lo han conseguido. No lo han conseguido. La Nintendo Switch es un exitazo tremebundo. No lo han conseguido. Lo han intentado de todas las maneras posibles. Y ahora vamos a leer la última parte, la de esto. Lo de entonces merece la pena esperar. Atención que esto es una panza a reír, ¿eh? Partamos de lo que sí te podemos asegurar. No hay anunciada ninguna nueva consola por parte de Nintendo. Bien, enhorabuena. Más allá de las cuatro ediciones de Nintendo Switch Lite. Otra cosa es que haya rumores o no, muchos tengamos interiorizados, que llegarán revisiones con mejora de hardware. Pero eso ya no es información, eso es opinión. Eso lo podemos hacer todos, señores de la prensa. Prensa, información. Ya analista y mierda así y otras cosas. Como yo, opinión. No, no. Entonces tenéis que bajaros al escalón a donde estoy yo. Entonces no soy prensa. Esto no es información. Bien, seguimos. Entonces, ¿es conveniente seguir esperando a esa Nintendo Switch con una coletilla de Elite Pro o XL? Bueno, al final todo depende de las ganas que tengas de jugar al catálogo que ya hay por delante. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si es que ni siquiera se saben expresar. Ni siquiera se saben expresar. Al catálogo que ya hay por delante será el catálogo que ya hay por detrás. O al catálogo simplemente que ya hay, pero desde luego no, al catálogo que ya hay por delante. ¿Qué dices? No te saben expresar. No, se saben expresar. No han sabido decir bien el refrán. Y una vez más, no saben escribir, no saben expresarse. ¿Merece la pena con el catálogo que ya hay por delante? ¿Cómo que es por delante? Por delante es el futuro. Por delante es el futuro. Que ya hay por delante. No, que no sabéis expresaros. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero seguimos. Switch ya ofrece más de mil juegos. No, más de mil juegos no. Últimas noticias. Switch ofrece cerca de 2.500 juegos. Si lo ha dicho oficialmente Nintendo esta semana. ¿Cómo que ofrece casi? Ofrece más de mil juegos. Ofrece 2.500 juegos. Y la mayoría de sus mejoras propuestas son de carácter exclusivo. Una parte son joyas de Wii U. Que cara dura tienen. Que merecieron una segunda oportunidad. Y otras son experiencias totalmente nuevas. Incluso absolutamente experimentales como Nintendo Labo. Pero claro, si no te corre prisa por jugar a Super Mario Odyssey, el remake de Zelda Link's Awakening o el próximo juego de Pokémon, esperar un modelo avanzado que te dé el empujón definitivo, es una opción muy a considerar. Esto es simplemente de canallas. Y lo digo así de claro. Esto que acaban de poner, esto es de canallas. Después de todo lo que ha pasado. Después de estar dándole la murga a la gente. Mareándola. Manipulándola. Intentándole enlavar el cerebro. Metiéndola en miedo en el cuerpo. Con lo de la Nintendo Switch Lite. Al final, ¿qué? No hay ni miedo ni nada, ¿verdad? La gente que os hizo caso se está arrepintiendo. Me cago en la puta. Podría estar durante meses. Haber jugado el Zelda Breath of the Wild. Por estos imbéciles no he podido jugar. Seguir con esa misma película. De verdad. Esto es de canallas. De canallas. Esperar un modelo avanzado que te dé el empujón definitivo. Es una opción muy a considerar. Me voy a considerar para ti, piperomason. Me voy a considerar para ti. ¿Qué coño me estás contando? Y prosigue. ¿Y qué ocurre con los que ya tenemos una Switch? Incluso atrevámonos a suponer que Nintendo repite la jugada de la New 3DS. Bueno, para 2020, los Early Adopters, aquellos que nos lanzamos a la inagotable Hyrule de Breath of the Wild, el E3 de marzo de 2017, tendremos la consola sobradamente amortizada. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Podremos evaluar si nos interesa un plan renove o no mientras nos echamos unas partidas a Mario Kart 8. Deluxe. Hablas con propiedad. Hablas con propiedad. Hablas con propiedad. O sea, dicen Mario Kart 8. Mario Kart 8 Deluxe. Y siendo sinceros, en aquellos casos en los que no se haya amortizado la consola, aquellos que no le han seguido dando uso, no tendría sentido dar el salto al modelo avanzado. Ponen aquí. En el fondo, es como desear una consola o cualquier otro capricho. Es que siempre te dan ahí unos mensajes subliminales tan asquerosos o cualquier otro capricho. Empecemos otra vez. Es necesario tener una videoconsola. ¡Problemas del primer mundo! ¡Son capricho! ¡Problemas del primer mundo! De cara a los días libres de vacaciones o esperar una supuesta oferta de Black Friday para obtener una mejor promoción. Aquí es que son... Que esperen una oferta de Black Friday para la PlayStation 4. ¿No dicen que va a ser retrocompatible la PlayStation 5? ¿Para qué cojones hace falta comprarse una PlayStation 4? Si yo fuese gilipollas, me plantearía esas preguntas. Me las plantearía. ¿Para qué comprarse ahora una PlayStation 4 si la PlayStation 5 va a ser retrocompatible? Pero según vuestra coherencia de idiotas, es lo que tendríais que hacer. Pero no lo hacéis. ¿Por qué? Porque sois unos cobardes. Bien. Proseguimos. Es que hay que decir las cosas bien, bien, bien clarís. ¿Compensan esos 5 meses de espera sin jugar? Me temo que eso ya lo tienes que decidir tú otra vez. Pero es que fijaos. Es que fijaos las 3 últimas líneas. Nos confirman todo lo que yo he dicho en estos 2 años. ¿Compensan esos 5 meses de espera sin jugar? Pero de verdad, tío. ¿De verdad tú te crees que la gente va a esperar 5 meses o los meses que sea? ¿Qué te crees? ¿Que lo van a anunciar el 1 de enero? ¿Tío Jeta? ¿Que lo van a anunciar para el 1 de enero, no? ¿Merece la pena esperar 5 meses? Si saliese una propa, ¿qué fecha sería para el 1 de enero? Serían más meses. ¿Merece la pena esperar todo el tiempo del mundo donde no hay nada confirmado? Pero tío, le echáis cara dura a la vida, eh. Me temo que eso ya lo tienes que decidir tú. Lo pone en negrita esta frase. Lo cual no quita que Nintendo tenga también otros aspectos a los que debería prestarle atención en Switch. Y así termina el artículo. Lo cual no quita que Nintendo tenga también otros aspectos a los que debería prestarle atención en Switch. Y esto es para enlazarlo a otro artículo. No tiene nada que ver, ¿verdad? Esta gente tiene mucha cara dura. ¡Mucha cara dura! ¿Merece la pena esperar 5 meses? ¿Qué 5 meses? Que tendrías que esperar por lo menos un año o un año y medio. Y van a esperar por ti, ¿no? Más miedo. Ya llevan esperando con lo de la Nintendo Switch Lite. ¿Cuántos meses lleváis hablando? ¡Lleváis hablando 2 años! ¡2 años esperando según vosotros! ¡2 años! ¿Qué queréis? ¿Que esperen también un tercer año? ¿Merece la pena esperar por un Zelda Breath of the Wild? ¿Por un Super Mario Odyssey? No merece la pena ni esperar un puto día, niños. No merece la pena ni esperar un puto día. Comprároslo, pero ya. Si tenéis el dinero y la tenéis ganas, no merece la pena esperar ni un puto segundo. Y esta gente te está queriendo hacer esperar 3 putos años. No tienen vergüenza. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo a todos. Esta noche, directo, tanto en Twitch, seguramente también en YouTube. Porque quiero mostrar el Dragon Quest Builders 2. Videojuego espectacular. Versión de la Nintendo Switch, que es la versión estrella. Aunque todos, todas las páginas hayan puntuado la versión de PlayStation 4. La versión estrella, hacedme caso, es la de la Nintendo Switch. Genial. Y ahí estaremos. Ahí estaremos hablando del jueguecito y de estos temas también. Por supuesto, con todos vosotros, todo lo que ha acontecido esta semana de la Nintendo Switch Lite. Un enorme abrazo a vosotros. En la descripción del vídeo, Instant Gaming. Muy buenos precios. Ya sabéis, las rebajas de verano y recomendaciones varias que vosotros compréis. Y nada, que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hay que esperar más tiempo. Hay que esperar más tiempo para la Nintendo Switch Pro. Que no está asegurada. Cinco meses. Si saliese el 1 de enero. Venga ya, hombre. Venga ya. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Y se demuestra todo, se demuestra a la perfección todo lo que veníamos diciendo. Lo único que quieren es meter miedo para que no compres. Anda y que las den por culo. Que lo paséis muy bien. ¡Paséis!